¡Lanzando polotón! Muy buenas a todos chicos y chicas, os traigo un nuevo video para el canal, un pedazo de truco, un bug muy bueno La verdad es que es un bug único, un glitch único, espero que me deis esos likes, que me ayudéis, que me apoyéis Y nada, dicho eso, fijaros bien, este bug es para estar en pantalla dividida en el modo cooperativo Aparte que bueno, que puede valer para otros modos que ya os traeré más adelante Espero que activéis campanita para estar al tanto Fijaros aquí, lo que estoy haciendo es intentar entrar con las dos cuentas, ¿vale? Con dos mandos a cooperativo, ya que es un poco difícil, es decir, tenemos que sincronizar Simplemente, fijaros ahí a la derecha, como ponía X para iniciar con el mando 2 Para iniciar en pantalla dividida, ¿vale? A lo que vamos, fijaros bien aquí, lo que voy a hacer es poner dos mandos en la mesa Y voy a prepararme el dedito en la X y el dedito en el otro mando en la X Y le damos a las dos a la vez, como habéis fijado ahí, cuando entramos en el modo cooperativo Tiene que salir lo de la derecha que se llama acá en pantalla dividida Fijaros ahí como también sale la flechita, como que estamos los dos Entonces lo que tenéis que hacer es intentarlo una y otra vez Tenéis simplemente que sincronizar Fijaros aquí, con el jugador 1 le damos a confirmar Ahora, ¿qué pasa? Que con el jugador 2 no nos deja confirmar Es decir, confirmamos con el 1, ¿vale? Luego cogemos el que queramos aquí El táctico que queramos Y luego con el mando 2, fijaros ahí lo que tenemos que hacer simplemente es cambiar a operadores Es decir, le damos al R1, le damos al L1 para volver a la sala y sí que nos deja darle a iniciar con el mando 2 ¿Vale? Simplemente es eso, tenéis que darle a iniciar con el mando 1 Y luego coger el mando 2, darle derecha a operador, darle a izquierda Y luego ya así os deja iniciar, ¿vale? Fijaros aquí Es una pasada, la verdad es que está muy bien Ya que podéis jugar con un amigo, con tu hermano, con tu hermana, con tu novia, con lo que queráis Está muy bien, la verdad Además se podría buscar algún glitch bueno Fijaros ahí como se glitchean las armas Que está todo glitcheado Para que veáis que esto no se puede hacer en pantalla de vida No existe este modo aún Sí que existe creo que en algún modo de multijugador También en privada Pero en cooperativo no existe Y nada chicos, dicho eso Os voy a dejar también con unos vídeos, ¿vale? Unos pequeños cortos Porque no solo me meto aquí en zona restringida Sino también me voy a paso elevado Creo que se llama a paso elevado Perfil bajo Y nada, dicho eso Un saludo a todos, de verdad Muchísimas gracias por apoyarme con esos likes Y por compartir Un saludo La oscuridad demuestra Aprovechadla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!